suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona este es el calendario definitivo de los partidos de nuestro querido Barça en la Champions League vamos a por ello pues viene el calendario definitivo del Barça en la Champions League primer partido día 19 de septiembre fuera de casa contra nuestro rival del Gamper el Mónaco hay que ganar a esa gente en su propia casa segundo partido 1 de octubre ya en casa contra el Jung Boy tercer partido partidazo otra vez en casa contra el Bayern Múnich para mí es el partido de la revancha hay que aplastar a esos alemanes prepotentes y más con Hans y Flick que los que les conoce a la perfección cuarto partido 6 de noviembre fuera de casa contra la estrella roja de Belgrado quinto partido 26 de noviembre en casa contra el State Breast sexto partido partidazo fuera de casa contra los alemanes del Borussia Dortmund los finalistas de la pasada Champions el 11 de diciembre séptimo partido fuera de casa 21 de enero contra el Benfica cuidado con el Benfica que siempre hacen un buen papel en la Champions League último partido octavo normalmente el octavo es el último de esta fase de grupos el 29 de enero como sabemos el día 29 todos los equipos de la Champions League juegan a la misma hora y mismo día porque es un día clave para la clasificación en casa contra el Atalanta seguimos con la actualidad de nuestro Barça lista definitiva de convocados para el partido que tenemos esta tarde contra el Valladolid con una gran novedad vamos a por ello pues bien con el 1 Ter Stegen con el 2 Kubarski con el 3 Alejandro Valde con el 5 Ineo Martínez con el 7 Farrán Torres con el 8 Pedri con el 9 Robert Lewandowski con el 11 Rafinha con el 13 Iñaki Peña con el 14 Pablo Torre con el 16 Fermín López con el 17 Marc Casado con el 18 Pau Víctor con el 19 Lamín Yamal con el 20 Dani Olmo con el 23 Jules Koundé con el 24 y aquí viene la novedad Eric García ha recibido alta médica hoy y ha entrado en la convocatoria con el 26 Astralaga con el 32 Héctor Ford con el 35 Gerard Martín y con el 36 Sergio Domínguez hoy no podemos fallar hay que sacar 7 puntos al Madrid pues bien uno de los jugadores que va a ser clave seguramente esta tarde en el partido que tenemos contra el Valladolid es Dani Olmo vamos a escuchar lo más destacado de su última entrevista que ha dado a un medio culé es un auténtico crack dentro y fuera del campo vamos a escucharlo Dani Olmo Dani, ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, muy bien por fin, por fin, podemos hablar del Barça por fin sin topicazos, ¿no? sin topicazos, efectivamente bueno, ¿cómo estás? ¿cómo estás? primero de todo después de este primer gran debut vestiendo otra vez la camiseta del Barça bien, feliz, feliz tenía muchas ganas ya de empezar y que mejor comienzo que ganando de esta manera en Vallecas que hacía años que el Barça no ganaba allí de visita también así que inmejorable y saliste enchufadísimo se veía que tenías ganas de volver a jugar con el Barça se vio, ¿no? sí, sí, sí estaba muy motivado muchas ganas de jugar otra vez con Pedri, Lamín de poder jugar con Rafa, con Robert, entre otros, con Jules tenía muchas ganas y bueno, fue un gran debut ha sido un verano movido ha costado que acabaras de llegar, la inscripción ¿tú cómo has vivido? primero sobre todo la parte del fichaje que supongo que era un jugador estabas en aquel momento en la selección, recuerdo pero siempre con la oreja un poco pendiente de a ver qué será de mi futuro ¿tú cómo has vivido esto? en la selección estuve, estuve tranquilo me he confiado luego ya, sí que es verdad que cuando acabó todo empezaron a hablar aún más cosas pero el tema de fichaje y demás se dio bastante rápido se hizo bastante rápido y a los, no sé, cuatro o cinco días ya estaba aquí en Barcelona entonces, muy contento, muy contento la verdad cuando vino el Barça de esta manera yo lo tenía claro tenía otras opciones pero mi sueño era volver ¿y por qué lo tenías tan claro? simplemente el objetivo que tenían tanto el club como el entrenador la visión, esas ganas de ganar son las que yo también tenía he venido aquí a ganar, quiero ganar títulos con esta camiseta y creo plenamente en este equipo, en este club y tenemos jugadores para hacerlo luego volvemos a esto de la ambición y de la capacidad del equipo de ganar pero antes también has dicho de que ha venido el Barça de esta manera ¿a qué te refieres? porque sí que es verdad que, y eso ya lo digo yo, que antes había venido el Barça otras veces y parecía un verano más que era aquello de que viene el lobo, que viene el lobo pero nunca aparecía el lobo esta vez una figura importante ha sido Deco para que tú estés aquí sí, está claro, sin duda la confianza que me transmitió desde el día uno que hablamos también con la idea que tenía Flick en su cabeza y cómo encajaba yo en esa idea pues me convenció entonces en ese sentido también cambia ahí el chip sí que es verdad que otros veranos, en otros periodos de traspaso se hablaba pero nunca había sido tan claro como en este y luego viene el capítulo de la inscripción que tú ya sabías desde el principio que era un tema que podía durar unos días a ti tampoco se te vio especialmente nervioso por este tema no, tenía plena confianza en el club y que se iba a arreglar está claro que cuando estás preparado para jugar y no puedes por otros temas pues no es fácil, pero igualmente tranquilo, con calma, era algo que podía pasar al principio lo teníamos contemplado pero bueno, al final ha salido todo bien es lo importante y ahora estamos listos para todo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora se acaba de confirmar esta brutal noticia para nuestro querido Barça vamos a por ello pues bien, la jugada maestra de la porta 40 millones de euros en las arcas del club activos en las bajas el FC Barcelona ha vuelto a soltar lastre en este mercado de fichajes y también ha tenido alguna baja no deseada como la de Gundogan que ha ayudado a la inscripción de Olmo las salidas que han dejado dinero en la caja del club han sido las de Mika Fae al Rennes por 10,3 millones de euros Julián Araujo al Vermouth por 10 millones Chad y Ríad que entre el Betis y luego su traspaso al Crystal Palace han dejado 9 millones sin ser del primer equipo Mark Yu y Stanis Pedrola han dejado 6 y 3 millones por sus traspasos al Chelsea y a la Sampdoria respectivamente mediante cesiones se han marchado Vito Roque al Betis Lenglet al Atlético Oriol Romeo al Girona y Alex Valle al Celtic con la carta de libertad lo han hecho Gundogan y Serdiño Dest y por finalizar sus contratos Sergi Roberto y Marcos Alonso los Joao regresaron a sus clubes de origen Atlético y Manchester City después de que se acabase su sesión el pasado 30 de junio la dirección deportiva del Barcelona hubiera intentado hacer alguna venta más importante para afrontar más fichajes pero los jugadores susceptibles de ser vendidos o bien están lesionados como Araujo, De Jong y Christensen o bien no han querido salir como puede ser Rafinha Pues bien a pesar de las arrajadas de los cavernarios los falsos culés que quieren al Barça solo por interés la realidad es que el club está mucho mejor que antes ha rebajado la masa salarial en más de 300 millones de euros somos líderes destacados de la liga a 4 puntos del Madrid de Kylian Mbappé del Atlético de Madrid de la Araña Álvarez si ganamos esta tarde le vamos a sacar 7 puntazos en esta liga de Tebas y lo más importante es que el Barça ya tiene 40 millones en las arcas para ir a por un crack mundial del próximo mes de enero y no como el Madrid que ha gastado casi 300 millones en Kylian Mbappé que todavía no ha marcado ningún gol y no ha hecho nada más que crear problemas en el club blanco esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de esta tarde y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos